Que lo que ya hay, Starmac Freestyle, sesión 50, ya hay que tenemos hoy Ya hay, déjame invocar los mineros que la tiene prendida en el momento ¿Y quién es? Con nosotros en la cabina, Mestizo is back Mestizo Bienvenido, manito, bendiciones Queda por aquí, me si confía, estoy ahí, está aquí Dale con el maquete que un rey can rompe Bendiciones Vamos a esto Yo, Mestizo is back, Starmac Freestyle Enrola, que esa sucia lo entrega sola Mírala que lo le lola Ella le subió la Coca-Cola Tú teme a hacerlo a hue de carambola Esa sucia lo entrega sola Mírala que lo le lola Ella le subió la Coca-Cola Tú teme a hacerlo a hue de carambola Ella está que lo entrega sola Ella está que lo entrega sola Ella está que lo entrega sola Enrola Ella está que lo entrega sola Ella está que lo entrega sola Ella está que lo entrega sola Nunca en la vida Yo contigo nunca voy a borrar en cualquier canal Y ese dedo te voy a amarrar con Tairra Eres perrita por las redes Te gusta brillar, no me estás señalando mucho Que te voy a reatrillar, ahora lo quieres maquillar Te voy a mandar chillar, no cojo computa de gente Tu freno en la prendilla Ese culo es talentoso, ven que lo voy a maquillar Yo turbulento a mí el infierno, a mí me sabe a na Enrola, que esa sucia lo entrega sola Mira a la que lo le lola Ella le subió la Coca-Cola Tú te me ha salvado, wey de carambola Esa sucia la entrega sola Mira a la que lo le lola Ella le subió la Coca-Cola Tú te me ha salvado, wey de carambola Ella está que lo entrega sola Ella está que lo entrega sola Ella está que lo entrega sola Tú te me ha salvado, wey de carambola Biri, 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 ba, ba, pao Yo, Mestiz, weiss, ba Ahí, dando, déjalo, like Que soy un rulli, ahí sí, soy un rulli Ahí, 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 dando, déjalo, like Que soy un rulli, ahí sí, soy un rulli Se la ponen con lo nuevo, un coro de mama Cuando uno sin vaqueo la tiene prendida Feo, tú quieres fuego, mmm Bájale a Lego que no estoy en cogelucha Yo se lo dejé a Magregor Dando, déjalo, like Que suene, rulli, ahí sí, soy un rulli Ahí, dando, déjalo, like Que suene, rulli, ahí sí, soy un rulli Prendela, para mí es normal Los domingos en el circuito con un flow sensacional Sigue con tu careta, Steven Seagal Que mis chukis por tu demás te pueden levantelar Dando, déjalo, rulli Que suene, rulli, ahí sí, soy un rulli Ahí, dando, déjalo, rulli Que suene, rulli, ahí sí, soy un rulli Déjalo, rulli, que la menor está dando eso Me atravieso, pero me corto en mano pa' darte eso Le doy gracias a Dios que de los bobos salgo ileso Porque si no hace rato que el loco tuviera tieso Dobla ahí abajo, suena la ventana y clava No es por aplababa, por en baja, tú notabas Era una viejita que cuando yo me alteraba En plena redada la bomba desactivaba Va, ahí, dando, déjalo, rulli Que suene, rulli, ahí sí, soy un rulli Ahí, dando, déjalo, rulli Que soy un rulli, ahí sí, soy un rulli Bidi, 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 bidi Tú que estás tan creativa es porque tú eres una sicaria Jura que no nos topemos yo andando en vía contraria No me esté hablando a mí que yo conozco el área A mí me parieron un Martia, mami, le hicieron cesárea Que tú eres chuqui, tú vas a sentir nebuleo Cuando yo te me encampan y te la prenda con lo dejo Con una cuarenta encima no me la pego Ya yo estoy en un sistema que ni yo mismo me creo Prende la valor, dale, prende la valor 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 Guilan, guan 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 Ven a ti, ven a ta ta titi Muchacho, eso fue hace pila Ya tú puedes salir de esa vara, total nunca la prendiste Yo se le echaba en la cara, pero nunca frise Sayonara, sayonara, te dije que le pregunte por eso Tú, 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 viene Diken pa' que ta-te-ta-te Cállese esa boca a boca, enróleme, se bate Tú, 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 viene Diken pa' que ta-te-ta-te Cállese esa boca a boca, enróleme, se bate Ven a ti, ven a ta ta titi, voy por ti Ven a ti, ven a ta ta titi Te le dimos antes de, antes de, te le dimos, te le dimos, antes de, antes de, te le dimos, te le dimos, antes de, antes de, te le dimos, te le dimos, antes de, antes de, te le dimos, te le dimos, 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 antes de, te le dimos, antes de, te le dimos, te le dimos, antes de, te le dimos, te le dimos, antes de, te le dimos, antes de, te le dimos, te le dimos, antes de, te le dimos, antes de, te le dimos, te le dimos, antes de, te le dimos, antes de, te le dim Mestizo is back, fue Papi Loren que dijo, DJ Latino, chiquito abusa, prende la valor, dale, prende la valor.